Andamos raza con otro videón Aquí en la cacería de pato Aquí nos vamos llegando Aquí tenemos los decoys y todo Esto nos vamos a ir a poner allá para atrás Aquí vamos ya agarrando viada En la mañana vinimos pero la neta No tuvimos mucha suerte Llegamos ya un poco tarde No alcanzamos a agarrar lugar Bueno Pero yo creo que ahora si va a estar bueno Aquí están unos camaradas ya listos Ahí está su setup Aquí vamos llegando Y ahí están llegando los patos Sin más que va a estar bueno Hombre es un pinche tascadero pero Ya llegamos aquí donde queremos llegar Ahí quedó el spread Nada más vamos a acomodarnos Y a ver que llega Ahí viene, no te muevas, no te muevas Mira donde paró el güey Tira el otro Tira el otro Tira el otro Tira el otro Sí Cagó el primero raza Voy a juntarlo Hay con la chingada Es un pinche lo gazar Mira ahí está qué chulada déjalo que pare, déjalo que pare el aire nos lo va a mandar para acá suéltale se sumía va lánzate por él lánzate por él chivache y dale unos balazos al güey ahí está ah perro si viene para acá se fue o viene para acá ya, ya se fue nos miró si viene ¿dónde está? ¿cómo vendrás este camarada? por eso no se arriman los patos porque piensan que acá los están torturando uno más que llamados déjamelo ya, lo llamo ya wey pararon hasta allá los hijos ay, 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 con el airecito lejísimo el barido se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta que haré parar nomás no te muevas es que si va a querer parar aquí chivache en esta otra vuelta ahí vienen dos, ahí vienen dos enfrente mira, ahí viene otra vez se vele, se vele mal ese otro ni lo había visto ahí vienen, ahí vienen esos si vienen bien decididos fíjate, ya nos vieron vámonos, vámonos, vámonos espérate, ahí vienen, ahí vienen suélteles ¿por qué? ¿por qué? el tiro no sirve ahí viene, ahí viene está indeciso ahí paró, pero lejos todo tuyo ya está muerto, ya está muerto se sume ahorita se sume y ya no sale hasta por allá y así te va a traer siguiéndolo por eso lo mejor es pa chalos una vez aquí 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 seguimos pero ya se me descargó la la GoPro ya no puedo grabar con la GoPro este pero de aquí para adelante voy a seguir haciendo videos de cacería de pato hay lo que pueda ya estuvo por hoy bien asoleado andamos recogiendo los los decoys ahí anda el chivachi juntando uno que cayó y fuga ahorita vamos a ir al tallera a pelarlos y a lavar las pinches escopetas y para mañana venir otra vez temprano